La 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 ¿A dónde van los muertos? Se van a dar la vuelta al mundo, el destino es vagabundo Se van volando como búhos a buscar lo más profundo Quédeme, quédeme, quédeme porque me fumo Quédeme, quédeme, quédeme que en tiempo insumo Te suplico hay que morirnos juntos, te lo ruego hay que morirnos juntos Que morir es nadar por el mundo, sin tener que salir a respirar La, 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 la A donde vas Los muertos La vida está por arrollarnos sobre el cruce de peatones Allá en el cielo llueven flores, aquí se llenan los panteones Quierme, quierme, quierme porque me esfumo Quierme, quierme, quierme que el tiempo esfumo Te suplico a que morirnos juntos, te lo ruego a que morirnos juntos Que morir es nadar por el mundo, sin tener que salir a respirar Quierme porque todo es imposible, quierme porque nada es para siempre Evitemos que mañana existan más recuerdos que morir Quierme, quierme, quierme porque esos absurdos Quierme, quierme, quierme porque esos absurdos La 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 La, 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 la...